Pues youtube, eh No, pero explica, explica, explica Cogemos el tenedor con la mano derecha y con la mano izquierda Hincamos el tenedor 200 grados y cierra depende el viento de donde venga Si no pasa nada, si no pasa nada Una vez hincado, rodamos 160 grados y con la cuchara, depende de donde venga el viento Hincamos, una vez hincado lo metes todo dentro, una vez todo dentro ¡Rudulí! Y a la saca Te juro